El acoso escolar o bullying es un problema que niñas, niños y adolescentes padecen todos los días. Y por increíble que parezca, hay quienes no lo notan, hasta que es demasiado tarde. Es posible darte cuenta de que están ejerciendo bullying en tu contra cuando te ocurren algunas situaciones como estas. Cuando dejas de expresar tus gustos, deseos, ideas, dudas y opiniones por temor a que te juzguen o molesten por ello. Cuando te sientes amenazada o amenazado por alguno o varios de tus compañeros o compañeras, incluso de docentes de tu escuela. Cuando al pensar en la gente que verás en el colegio, se te quitan todas las ganas de ir. Cuando toman sin permiso tus objetos personales y ya no sientes seguridad en tu propia escuela. Cuando las agresiones son cada vez mayores y más frecuentes. Si algo de esto te está ocurriendo, exprésalo a las personas de tu confianza, porque dejarlo pasar agravará el problema hasta consecuencias irreparables, como el abandono escolar y el suicidio. El cambio comienza contigo.